Los candidatos siempre han tenido la oportunidad de jugar con nosotros. Ahora es tiempo de que nosotros podamos jugar con ellos. Bueno, no sé, yo soy Francisco Castillo y le tengo a hablar de guerra por votos. Guerra por votos origina en lo siguiente. El tema de votos ahorita son las elecciones. Una de estas tres personas da sus presidentes. Es que no. Entonces, ¿qué era por votos? ¿Qué era por votos? Es un videojuego en el cual vamos a intentar divertirnos con un poco de sátira política y con un poco de sátira de videojuegos móviles populares. ¿Quién es nuestro mercado objetivo? Si a mí ya nos dicen reír, felicidades. Ustedes son nuestro mercado objetivo. Y luego, ¿qué es nuestra competencia? Tuvimos la oportunidad de platicar ahorita con Jesús, que nos comentó su proceso de guerras electuales que inició hace un solo día 415 aplicaciones. Quien ha lanzado aplicaciones sabe que esto es un número nada de especial para un solo día y usted obtiene cuatro días de cumplir. Lástima que no soy Jesús. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Hay que lanzar este juego ya, porque el tiempo se nos está acabando. Tenemos que lanzarlo. Y entonces, ¿qué estamos buscando? Se va a lanzar con el apoyo de quienes. En Argentina nos acaba de promover una rueda de prensa para que todos se enteren de que este saludo salió. ¿Quién más? Rock Park. A través de aquí nos acaba de promover una cápsula en la conciencia de la amiga para que todo el mundo se entere. El menospeor.com nos va a hacer publicidad para que la aplicación aparezca en una página de muchas, muchas listas. Y con guerras electorales y demás, vamos a realizar un poco de cross-selling para que a los dos nos convenga. ¿Y para qué? Para posicionarlo y para exponerlo. ¿Y para qué queremos que esta aplicación se baje tantas, miles de veces? Para que después de esto podamos platicar con nuestros clientes y decirles, clientes, ¿qué es lo que quieren? Y entonces, se los vendemos como contenido de salgados. Entonces, guerra por voto. Se los voy a mostrar. ¡Hurray up, kid! Aquí lo tienen, es guerra por voto. ¡Briéncalo, bríéncalo! ¡Conéstalo, conéstalo acá! Aquí en el juego podemos escoger a nuestro candidato que queremos jugar. ¡Conéstalo ahí con el adaptador de iPad que está ahí! Así lo manejamos para que ya no haya generado el tiempo. Y aquí tenemos el juego que ya está funcionando. Esto es una sátira con antivirus. ¿Dónde es la cámara? ¡Con antivirus! ¿Qué dijo? Bueno, hoy día ya les mostré el juego. Y yo creo que finalmente, nada más les hago una pregunta. No corrimos muchas métricas. Pero levante la mano, ¿quién de aquí lo va a comprar? ¿Comprar? No se preocupen, es gratis. ¿Quién de aquí lo va a bajar? ¡Vamos! ¡Ah! Queremos que avientes al copetón Ya estamos en esto Pero podemos estar con preguntas Mientras lo vean en la pantalla Bueno, el primer comentario Es cuántos juegos va a tener Para que conozcas De más ¿Cuántos de mis juegos va a tener? Entonces estamos planeando cuatro Que van a tener esta diversidad De Wink, de Ayacubir De Laurilla y de Yelma Ok Ok, sentí que va a ser La Twitter y todo eso Cuando está aquí que ya con algún Posible cliente Va a ser si hay un número De comunidades ya O salgadas ¿Cómo? ¿Tienes ya algún cliente A ver, zorra, zorra con algunos de ellos? ¿Tienes algún precio ya Pasado a hablar? ¿Va a ser este mismo juego? ¿O va a ser otro? ¿Cuál es este plan de negocio? Mira, la posición Y la exposición nos va a servir Justamente para tener Posibilidad de hablar Con estas personas En términos iguales Que ahorita en contacto con ellos Es muy probable que nos manden Para abajo Antes de poder Exigir ya en términos reales Entonces no sería rico También por falta de tiempo Pero nosotros consideramos Que este es un ejemplo Que podemos utilizar Tanto para esta aplicación Como para aplicaciones Frecuencias En el sentido Yo estoy muy bien Que hoy es una funcionaria Y después van a buscar Pero Cuando estoy en el sentido Bueno, les digo Que yo voy a hablar Pero cuando voy a hablar Y cómo quiero ganar Y cómo se voy a cobrar No me dijeron No barraqueamos Ni la gente no va a tener Yo creo que hoy El principal reto En el momento De la misma aplicación Que no se pierda En la identidad De los que es El pastor Y André Márquez Y Andrés Porque salen varios Cientos de veces al día Y entonces De momento Nuestro interés Va por el lado De posicionarse Y después de eso Tenemos que resolverlo Tenemos todavía Chistarías de pensamiento O un poco más De eso Casi en el De semana Para ver Qué opciones Tenemos para Modestarlo Estoy muy de acuerdo En este momento En este juego Hacer como Publisher De un juego En una aplicación De un dispositivo móvil Va a ser muy bueno Usted se posicionen Y yo creo que La forma de modificar Más que Podría ser En el formato De esos juegos Vendan Más vejes O vendan Cositas Un poco De lo que está Haciendo Rose Mountain Que pueden vender Un poco Que Digo Al final Un juego Que A los cinco Países Va a ser De modo Incluido Pero Es el posicionamiento Atención Para estos juegos Seguimos Seguimos Encontrando A sus juegos Y quizás Enfrentar A otro tipo De personas Que sean Antagónicos Y con base En eso Juan Es la venta De Hay gente ¿No? Sí Yo creo Que estamos Pensando Generar Bueno Nuestros clientes A través De la página Web Precisamente Para explicar Que es lo que Más Interesaría Porque a lo mejor Nuestro público Si conforma La existencia Solo está Con política Y entonces No tenemos Que meternos En el escándalo De las telenovelas O otras cosas Hay que escucharlos Para hacerle Para hacerle Justamente Entonces Habrá un poquito Del futuro O sea ¿Cuál es la Bienes Tratical La cual Vamos a Acá El público Del futuro Lo vamos a Decir Que tengamos Un público De presente Y alrededor De ese Lo vamos a Construir Y yo Que si se puede Aquí se podrían Necesar Como dos Naciones Intentando Ser Algo Una Nación Que Eso Quiere Hacer Más peques Más pepinas O Valduras O Chucas Y Felicidades Exactamente Entonces Este juego Se lanza Mediados De mayo Para que Iberpén Esto no se acaba Hoy Ya es todo Gracias